Muy bien, hoy tenemos visita a un apóstol de Argentina, pero está en México, en Pachuca. Juan Carlos Sánchez nos está visitando esta noche, él va a traer la palabra de Dios, aquí estamos. ¿Qué le parece si le damos un aplauso grande al Señor con todas nuestras ganas? Creo que lo puedes hacer más fuerte porque es para el Señor. ¿Habrá alguien que mientras atarde puede decir gloria a Dios, aleluya, habrá alguien que puede celebrarlo? ¡Aleluya! Fuerte ese aplauso por 30 segundos que suba a la presencia de Dios. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Alguien diga gloria a Dios! Es una bendición estar en esta casa. Saludo al apóstol, a todos los pastores presentes, bendigo sus vidas, declaro en favor de Dios en esta noche. Declaro que Dios nos va a sorprender de una manera extraordinaria. Quiero que le pongas la mano en el hombro al que tenés a tu lado, vamos por favor a cedo, y quiero que le digas qué guapo que estás. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Ahora quiero que lo vuelvas a mirar a esa persona que le pusiste la mano en el hombro, y quiero que le digas casi como yo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Un aplauso grande al Señor! ¡Aleluya! 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 hoy al rey Jesús le digo le digo le digo saludo desde México México lindo y querido soy argentino nacido pero adoptado así en aquel país y vivo en el centro en el centro del país exactamente en Machuca así que quiero entregar saludos de allá de las iglesias alguien levante la mano reciba saludos de mi familia de mi esposa y estamos listos para oír la palabra del Señor quiero invitarte en Primera de Samuel capítulo 16 versículo 6 Primera de Samuel 16 versículo 6 en el nombre poderoso de Jesús cuando tú tengas ahí me gritas un amén bien fuerte y si no trajiste Biblia podes leer en la pantalla está buenísimo y si no el que tenga oídos para oír oiga lo que el Señor quiere hablar a su iglesia voy a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo alguien dígame amén a ese nombre y aconteció que cuando ellos vinieron él vio a Eliab y dijo desierto delante de Jehová está surgido y Jehová respondió a Samuel no mires a su parecer y a lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón entonces llamó Isaías a Binadab y lo hizo pasar delante de Samuel el cual dijo tampoco a este ha escogido Jehová hizo luego pasar Isaías a Sama y él dijo tampoco a este ha elegido Jehová e hizo pasar Isaías siete hijos suyos delante de Samuel pero Samuel dijo a Isaías Jehová no ha elegido a estos entonces dijo Samuel a Isaías son estos todos tus hijos y él respondió queda aún el menor que apacienta las ovejas y dijo Samuel a Isaías envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí envió pues por él y le hizo entrar y era rubio hermoso de ojos y de buen parecer díganle al que está a su lado están hablando de vos me parece entonces Jehová dijo levántate y úngelo porque este es recibimos la palabra de Dios con un fuerte aplauso fuera de fuerte fuera de fuerte ese aplauso y más fuerte recibimos la palabra del Señor aleluya aleluya gloria a Dios llevándose su mano al cielo y oramos al Señor Padre te damos toda la gloria toda la alabanza Señor gracias por estar en este lugar gracias por tus hijos por tus hijas gracias Padre porque nos permites hablar de tu palabra y a través de tu palabra te glorifiques en cada corazón trae revelación Señor activa los corazones despierta los valientes en esta noche y en el nombre poderoso de Jesús y una lube de tu presencia nos llene en este lugar en el nombre más grande de todos en el nombre de Jesucristo amén amén y amén así es para el Señor que sea fuerte al que diga mi amigo cada vez que nosotros le invitamos algo a Dios debemos entender que hay una necesidad mayor de parte de Dios nosotros podemos tener una necesidad pero Dios tiene necesidades y alguien dice ¿cómo puede ser que Dios tenga necesidades? la Biblia nos habla de una mujer llamada Ana que no podía tener hijos y dice que ella necesitaba un hijo pero Dios necesitaba un profeta porque la voz profética estaba apagándose en esos tiempos entonces Dios le dio un hijo por profeta cada vez que tú pidas algo tienes que saber que debe estar conectado a la necesidad de Dios y la necesidad de Dios es que hoy te levantes la necesidad de Dios es que hoy saques lo mejor de ti la necesidad de Dios es que hoy aparezca la mejor versión de ti peguen un codazo chaquillana y al lado y digan te están hablando me parece ¿cuántos me dicen aleluya? y dice que Samuel vino como un regalo de Dios ¿sabes? ponganle la mano en el hombro a ti al lado vamos, vamos, vamos díganle tú no eres un error de la vida tú no eres una bala perdida tú no eres un invento del cielo tú eres un regalo de Dios alguien diga gloria a Dios tú eres un regalo de Dios será que puedes aplaudir más para ver alguien que va a dice que Samuel significa el escuchado por Dios ¿sabes? Dios ha escuchado cada plegaria Dios ha escuchado cada oración pero Dios está esperando de ti una actitud diferente levante su mano y grite Dios no es sordo Dios no está durmiendo Dios está pendiente de ti y vas a ver un milagro pronto porque viene de camino de camino de camino alguien al lado del Señor viene de camino porque él se ha escuchado la bendición dice que Samuel crecía y ninguna palabra de él cayó en tierra que todo lo que hablemos tenga el fundamento de la verdad porque los principios los preceptos los conceptos nacen de una matriz y esa matriz es la verdad póngale la mano en el hombro al del lado vamos dígale reprendo espíritu de mil ocho en tu vida alguien diga mi amén que exista la verdad porque si la verdad existe la mentira cae por tierra la verdad la verdad den un aplauso al Señor que la verdad está en tu boca alguien que no ha recopilado pero Samuel estaba preocupado por cerrar círculos porque ahí le había sido encomendada una tarea de ungir a un hombre llamado Saúl que se había convertido en un dolor de cabeza quiero hacerte una pregunta vos conocés acá por Buenos Aires alguien que sea dolor de cabeza diga conmigo ay 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 y él cargaba con un dolor pero le fue asignada otra cosa porque vengo a decirte algo en esta hora aunque te hayas equivocado aunque hayas errado Dios sigue confiando en ti vienen nuevas asignaciones vienen nuevas tareas vienen nuevos trabajos con Dios nadie queda sin trabajo pero dice que Dios lo llama y le dice tienes que ir a la casa dice ahí allí por Buenos Aires hay alguien que se va a levantar dice y tienes que ir ahí pero cuando llega el profeta el profeta estaba embargado en sus emociones en sus sentimientos en sus pensamientos porque el alma está conectada al corazón y engañoso es el corazón más que todas las cosas sabes con el corazón diga conmigo podemos decirte amo y después podemos decirte amo a matar ¿cuántos me dicen ay 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 porque el corazón es engañoso y los sentimientos son engañosos por eso necesitamos tener convicción determinación tenemos que estar firme en cada cosa que Dios nos dé y si Dios nos llamó Él nos va a suplir Él va a cubrir todas las cosas para que toda la gloria sea para Él y la victoria para nosotros denle un aplauso al Señor alabia alabia entonces es lo más fuerte si puede pero dice que cuando el profeta vio a Eliab Eliab significa Dios es mi padre sabes tú puedes conocer a Dios como Dios o conocer a Dios como tu padre me tocó una vez hermanos viajar a Acapulco cuando recién llegué a México y me acuerdo que llegamos predicamos ministramos y los pastores me dijeron amados queremos bendecir su vida necesita algo usted necesita algo y yo le dije en este momento no necesito algo pero Dios sí tiene la necesidad y cuál es la necesidad consigan una lancha y nos vamos a meter mar adentro y vamos a ungir las aguas de Acapulco vamos a tirar aceite vamos a tirar semillas vamos a soltar decretos vamos a declarar la palabra alguien dígame amén en esta hora entonces nos metimos como con 14 pastores y estuvimos casi 3 horas orando declarando me acuerdo que nos metimos por la en la lancha pasamos por la casa de Luis Miguel pasamos por la casa de Silvestre Estadone yo digo wow esto está bueno cuántos dicen aleluya y estábamos orando y declarando pero cuando yo salgo cuando yo salgo me estaba esperando mi hijo el más pequeño el que llegó de 4 años allá a México que perdió su acento que perdió él es el mexicanito que tengo en casa nosotros en casa decimos vení él dice ven nosotros decimos escuchame él dice voy a nosotros decimos dale él dice órale bueno y cuando llegó ahí él estaba ahí y le dice papi ¿sabes que los hermanos alquilaron una banana? la banana que se usa en las aguas es como de acá hasta el final de la etapa se suben 16 en una tipo lancha de banana que te tenés que subir así alguien dígame a mí que me está escuchando y te tenés que subir y yo le digo no papi ¿cómo te vas a subir ahí? y mi esposa es profeta no hay nada más complicado que vivir con una profeta todo es profético la comida profética los colores proféticos la casa profética y ella me dice ni se te ocurra meter al nene acabá de levantarte contra el leviatán contra el euroclión contra poseidón te fuiste contra todos los demonios y te va a meter al agua a pasear pero el corazón me engañó y el nene se me pone a llorar y yo le digo bueno papito mirá te voy a pedir una sola cosa hijito ¿viste la manijita que tiene la banana? sí papi por nada del mundo te sueltes de la manijita yo voy a ir atrás tuyo y él me dice pero ¿por qué no me puedo soltar? primero porque me mata Dios y después me mata tu mamá alguien diga y nos sumimos en la banana y le digo al hombre hey andá despacio va una criatura y allá en México se abrevia todo allá te dicen ahorita tantito chiquitito luego reguito y él no te dicen pastor te dicen paz entonces me dice paz tranquilo yo voy despacio y nos agarramos y van todos mis hijos otras personas más y yo iba poniendo y yo iba poniendo el piecito así y me iba dando en el agua todo era una maravilla hasta que de repente empezó a acelerar el de la lancha y cuando aceleró yo le pego un grito le digo hey va muy rápido pero ¿qué va a escuchar con el viento en el agua en el mar? y en eso hermanos la lancha dobla todo lo que da y volamos todos usted se imagina con los kilos que yo tengo volando y cuando caímos en las aguas yo empiezo a mirar a todos mis hijos y la voz de mi esposa no los lleves no los lleves ay santo Dios en eso aparece mi hijo carnitos que tiene 16 años ahora me dice papá acá estoy y yo gritaba Luzmela que es mi hija la más chica Luzmela 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 acá papá y aparecen los otros hijos de los pastores otros hermanos 15 aparecieron y faltaba el terremoto que tengo en casa el chiquitino digo Dios ¿dónde está llamada? y la mente vuela hermanos las trampas de la mente la mente viaja a mil kilómetros por hora lo primero que pensé se le despegó el chaleco y se hundió ato esa palabra en el nombre de Jesús vino un tiburón y me lo chupó ato esa palabra vino la ballena del conaje me cansa ato esa palabra al que tenga mi amén y en eso le digo al de la lancha te voy a matar y yo usted lo puedo ver pero en el agua no el agua sube baja y en eso le digo ¿dónde está mi hijo? y le dice paz tenga paz está abajo de la banana me lo imaginaba flotando empiezo a nadar hermanos alguien diga aleluya alguien diga gloria a Dios alguien diga aleluya empiezo a nadar a nadar y escucho la voz de mi hijo y me decía papi papi y el señor me habló en las aguas y me dijo cuando me digas Dios tendrás que presentarte tú ante mí pero cuando grites papi cuando grites padre yo dejaré todo y correré por ti porque tú eres mi hijo tú eres mi hija tú eres mi hijo Dios no tiene hijos Dios tiene hijos alabe a Dios el pueblo que tiene a su Dios como su padre él no te dejará huérfano nunca alguien diga gloria a Dios pero dice que Samuel después se encontró con otro hermano Abinadab y dijo mi padre es generoso Abinadab significa mi padre es generoso ¿cuántos de los que están aquí han sido súper archi mega refavorecidos por Dios? ¿cuántos de los que están aquí han visitado el abrazo del padre? ¿sabes? cuando yo nací mi mamá me abandonó en un hospital yo era recién nacido y mi mamá me dejó tirado en un hospital la historia dice que mi papá se casó con otra mujer pero mi papá dejó el escenario de la vida con solo 31 años cuando él falleció yo tenía solo 7 años y mi mamá a los 9 años después de haber quedado con más de 20 propiedades me mandó a trabajar mi mamá era tan pobre pero tan pobre que lo único que tenía era mucho dinero pero era muy pobre a los 9 años me tocó enfrentar las calles y yo tenía que pagar 150 dólares que eran 150 pesos de aquellos años para tener derecho al agua a un plato de comida y aprovecho a hablarle a los chicos y a los jóvenes que me están escuchando hoy que de repente le exigen demasiado a los padres y los padres dan todo lo que tienen y hacen su esfuerzo mayor porque quiero decirte que los héroes más grandes de la vida son los padres a pesar de sus errores estoy diciendo algo y nadie dijo amén los héroes de la vida son los padres y las madres que luchan por sus hijos las madres que hacen de madre y padre y los padres que hacen de padre y madre y mejor que un día yo no pude juntar ese dinero tenía 12 años y mi mamá me revolió toda mi ropa por arriba de la reja y a los 12 años me tocó enfrentar las calles nunca más regresé a mi casa yo sé lo que es el frío yo sé lo que es el hambre yo sé lo que es la soledad yo sé lo que es no tener para comer yo sé lo que es no tener el cariño de una familia perdido en las drogas perdido en la brujería por 9 años perdido en el alcohol a los 20 años yo no tenía más ganas de vivir no quería hacer más nada hasta venga conmigo hasta hasta que se cruzó el más grande de todos hasta que se cruzó Jesucristo de Nazaret y vino también la historia de esta persona que hoy te ama y Dios puso aliento de vida ay santo alabe 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 yo vengo a decirte que un favor de Dios está sobre ti ahora vengo a profetizarte que un día de favor son como mil días de trabajo vienen días de favor alguien recibalo 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 vienen días de favor sobre nosotros pero dice que Samuel se vuelve a equivocar y mira a Sama y Sama significa pérdida o desolación levanta tu mano porque quiero soltarte algo que el Espíritu me está soltando no tendrás más pérdidas no tendrás más pérdidas no tendrás más pérdidas no habrá más pérdidas lo que el diablo te quitó lo que el enemigo te robó ahora lo vas a recuperar oh gloria a Dios lo vas a recuperar no tendrás pérdidas alguien alabe alguien recibalo recibalo no habrá pérdidas lo que te quitó la vida lo que te quitó el pasado lo vas a recuperar no habrá pérdidas no habrá pérdidas recibelo recibelo no habrá pérdidas no estarás con fama que es pérdida estarás en la bendición que fluye leche y viene abundancia alguien alabe, alguien alabe alguien aplauda, alguien dé un grito de júbilo alguien diga voy a recuperar lo que el milagro me llevó pero dice que el profeta de Dios se equivoca siete veces pero había uno que había sido marginado que no lo tuvieron en cuenta había uno que había sido subestimado vengo a decirte el diablo te ha subestimado permiso por acaso más de fuego el diablo te ha subestimado el diablo te ha subestimado pero no sabe que lo que está en ti está a punto de explotar hay gloria, hay poder, hay unción y en neveración hay oportunidades hay oportunidades para ti hay oportunidades para ti los cielos se abren antes, antes eran ventanas ahora Dios las cambió por puertas hay una puerta abierta la cual nadie puede cerrar yo veo puertas abiertas hay un recíbalo, recíbalo, recíbalo se abren puertas, se abren puertas te saca de atrás y te pone adelante el señor póngale la mano en el hombro ahí al lado dígale se te terminó la ventana y te la cambiaron por puerta le doy un aplauso al señor alábe, alábe si puede dárselo fuerte oh, 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 oh hay una hora hay una hora de presencia se abren puertas y las puertas que Dios abre nadie más puede cerrar justa traba más más allá pero había uno había uno que era el octavo hijo haga sí conmigo el ocho vamos, dibuje el ocho conmigo diga el ocho no, a su marido le grita más fuerte en casa diga el ocho significa cerrar ciclos abrir nuevos ciclos se abren nuevos ciclos yo no sé si algo puede recibir pero se abren nuevos ciclos para ti para tus hijos para tus hijos para tus hijos para tus nietos para tus hijos para tus nietos tus hijos no estarán pidiendo porque tus hijos se estarán dando tómale la mano al que está a su lado tómale la mano al que está a su lado dígale cámbiame esa cara larga de caballo porque Dios te está dando cámbiame esa cara larga Dios te está adornando de promesas y la aleluya y la aleluya ayluya oh oh si es para Dios que sea fuerte aplausos porque el ocho representa cerrar círculos Estamos a vísperas de entrar en el mes 7 Donde veremos como Dios perfecciona el año Ya Dios se ocupó de julio Ya Dios se ocupó de agosto, de septiembre, de octubre, de noviembre, de diciembre Tome de la mano al que está a su lado Dígale, declaro que terminará ese año sin deudas Sin deudas Yo vengo a soltar estas palabras Yo no sé si alguien la puede sellar Yo no sé si alguien la puede sellar Pero Dios viene a decirte que terminarás el año celebrando sin deudas ¡Ah! ¡Ah! ¡Vive a los dos sin deudas! Sin deudas, sin deudas ¿Qué significa de la manera deuda? ¡Deuda! Díguen conmigo fuerte, deuda Que en hebreo significa Trastabillar Idiotizar Embrujar Ponle la mano en el ombro al de al lado Vamos, vamos, vamos Díganle Reprendo la idiotez Reprendo la brujería Serás libre de deudas La deuda no te tomará más Te abrazará la abundancia La abundancia, la abundancia La abundancia No te hechizarás más con números Porque Dios te lo dará Dios te lo dará No te dejarás oferir paréntanos Díganle al de al lado Pero dice que te están hablando